Bueno, estos sonidos a un nuevo vídeo, ya sabéis que el E3 continúa todavía y bueno, ya sabéis que se van mostrando gameplays nuevos de algunos juegos y demás, aunque no tengan conferencia, pues como digo, pues en ciertas zonas del show, pues hay varias revistas y demás ahí que se ponen a comentar con los creadores de dicho videojuego, pues alguna demo que otra. Ahora, básicamente pues tenemos unos cuantos vídeos nuevos, el primero, el más importante podríamos decir que es el de The Order, básicamente se ven unos cuantos minutos más de este gameplay y realmente se ve muy 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 bien, lo tenéis en la descripción, bueno, todos los gameplays de los que estoy hablando o de los que voy a hablar se están en la descripción. El primero, como digo, el The Order, pues los tres primeros minutos del vídeo ya los vimos, los siguientes pues no, son inéditos, los vimos hace ya bastante, como un mes que se hizo una especie de streaming o algo parecido y solo se vieron los tres minutos, pero luego pues continúa y se ve algo bastante chulo, ¿no? Podemos ver algunas características nuevas como, yo que sé, ralentizar el tiempo y demás, algo que queda bastante chulo con la calidad gráfica que tiene el título. Otro de los juegos que podemos echarle un vistazo de nuevo es The Crew, básicamente pues nos muestra un gameplay bastante larguito en el que tiene un aire bastante parecido, podemos decir, a Motorstorm, pero sin esa locura, podríamos decir, de quizás más violento, ¿no? Un aire pues más sosegado, pero sin embargo tiene una pinta de ser muy muy grande y lo es, es un juego, un título muy extenso, recordad que será un título de conducción de mundo abierto y muy social, por lo que se puede ver también en el vídeo. Luego también, si no me equivoco, tenemos Middle Earth, Shadows of Mordor, un juego que tiene muy buena pinta, pero que ha sido acusado de plagio de Assassin's Creed, podríamos decir. En este vídeo pues sí que es cierto, sí que es cierto que algunas partes, algunas habilidades y demás sí que nos recuerdan al título, pero no por ello va a ser un título malo, todo lo contrario, me parece un título muy a tener en cuenta. Y respecto al primer vídeo que vimos de este juego, yo creo que ha bajado un poquito la calidad en la edad muestra, ¿no? Pero no sé, veremos a ver cuando salga porque siempre suele suceder exactamente lo mismo. Y por último, para finalizar, el nuevo DLC de Dark Souls 2, Chrome of the Shanken King, que podemos ver pues un gameplay del trailer, o sea, del DLC, que será una especie de trilogía de DLCs con el mismo nombre. Así que bueno, nada más chavales, tenéis esos gameplays de la descripción y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao.